Hoy por la noche vamos a venir aquí a pescar tiburones en Plastic me pondré video después para que vean si me pongo bueno ya tiré miren un tiburón ya me acabo comiendo la cajnada vamos a poner otra y quedé de nuevo nos vamos ya otro día volveremos se supone que mas temprano se nos habían comido el tiburón la cajnada bueno otro día nos vuelve